bienvenidos al tarot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía pues estamos ya en la primera semana del mes de septiembre y vamos a analizar la energía de tu personita especial o tormento capricornio si tú eres capricornio solo una o ascendente quieres saber cómo está tu personita especial con respecto a ti y sobre todo si el universo tiene las energías adecuadas para que se dé un acercamiento o una reconciliación pues te invito a permanecer conmigo si tú eres nuevo en mi canal te invito a quedarte hasta el final te invito a explorar el contenido ya que si ese contenido te gusta bueno pues me me regales un like y te suscribas a mi canal le des clic a la campanita para que te llegue el contenido de manera oportuna antes de comenzar con tu lectura capricornio pues mira yo cada mes durante a partir de abril de este año cada mes estoy solicitando el apoyo de la gente que desea hacerlo para que en el caso de que mi trabajo te haya sido de utilidad te haya traído consuelo te haya traído respuestas o hayas encontrado el consejo que te ayudó a avanzar en esa situación difícil por la que estabas atravesando y lo quieras agradecer a través de una moneda bueno pues en el en la cajita de información vas a encontrar un link de paypal en el que puedes hacer donativos ese dinero que tú dones no es para mí ese dinero que tú dones no es para el funcionamiento del canal desde el momento en el que yo abro un canal a mí me queda muy claro que el funcionamiento el material es mi responsabilidad porque si no ni siquiera hubiera abierto el canal tampoco es para mí porque bueno afortunadamente yo tengo ingresos por otros medios pero en esta ocasión yo pensé en que este trabajo que yo realizo tendría que tener un beneficio más amplio y tendría que hacerse extensivo a gente que no es tan afortunada como nosotros entonces perdón si tú me apoyas con donativos ese dinero vamos a utilizarlo en la realización de una posada que es una fiesta navideña en una casa hogar del niño jalapeño donde hay muchos niños que están creciendo lejos de su familia lejos de un seno familiar y que se sienten olvidados y relegados por el mundo y vas a decir bueno y porque una fiesta y no calzado ropa porque los donativos son pequeños son pocos y se trata de que las necesidades que no tienen cubiertas porque hay algunas que si tienen cubiertas como es la educación el vestido y los alimentos este eso corre por parte de la institución que los tiene pero nosotros vamos a llevarles un poco de alegría vamos a recordarles que hay gente en el mundo que tiene el corazón suavecito que es generosa y que abre su bolsillo y que les comparte una moneda ese día yo voy a transmitir ese evento en vivo aparte vas a conocer las fiestas tradicionales mexicanas de pedir posada y recibir a los peregrinos y todo esto vas a ver qué bonito es pero aparte pues te repito vamos a llevar un poco de alegría a estos niños que yo creo que en su corazoncito debe de haber pues debe de haber un vacío por no haber sido aceptados o porque las circunstancias de la vida a su corta edad los puso en la posición tan difícil de crecer solos entonces bueno si tú me ayudas yo voy a estar sorteando entre la gente que me apoyó únicamente entre donadores entre siete y ocho tarot que son de los que yo más utilizo lo estaré enviando a cualquier parte del mundo y también estaré sorteando lecturas personalizadas de tal forma que todas las personas que están donando tomando en consideración que son pocas se vean beneficiadas por pues por este ganar ganar o sea tú ayudas pero hacemos una cadenita yo te ayudo con mis lecturas tú me ayudas con tu moneda esa moneda va a parar a a un lugar donde hay niños que están hábito ávidos de sentirse amados y yo estoy segura de que además de la recompensa que yo te voy a dar porque te voy a obsequiar un mazo del tarot o una lectura o una respuesta dependiendo de cómo salgas en el sorteo creo que el universo te va a premiar porque cuando somos generosos con el universo el universo generalmente es generoso con nosotros y nos retorna lo que les damos entonces la moneda que eras con gusto la moneda que eras desde el corazón te aseguro que rueda regresa a ti y regresa multiplicada y yo te deseo de todo corazón que así sea y te bendigo desde hoy en el caso de que tu corazoncito se abra y bueno pues vamos a comenzar con tu lectura vamos a comenzar con tu lectura vamos a ver qué tienen que decirnos las cartas el día de hoy mira nada más ya se me desparramaron estas cartas vamos a ordenarlas y vamos a comenzar a barajar nuestro primer mazo vamos a ver te pido de favor capricornio que no me cruces manos que no me cruces piernas que te concentres en esa personita especial que la mires a los ojos lo mires a los ojos al centro de su frente y que tratemos de conectarnos con su energía trata también capricornio de cerrar tus ojos dejarte llevar y conectarte también con tu poder superior puede ser dios puede ser la naturaleza los ángeles incluso las hadas aquí yo soy respetuosa de tus creencias pregúntales cómo está la energía de esa persona con respecto a ti tú sabes cómo está la tuya ahorita lo vamos a confirmar a ver quiero saber cómo está la energía de capricornio con respecto a su personita especial tenemos el paje de oros ahora cómo está la energía de tu personita especial con respecto a ti tenemos el 10 de oros en qué están coincidiendo en qué es común la energía que tú tienes con respecto a esta persona y la persona que esta persona tiene con respecto a ti tenemos el caballero de copas pues qué bonito qué bonito que la energía común sea el amor vamos a barajar nuestras cartas en esta ocasión combine dos mazos que son mexicanos van vamos a ver cartas que en ocasiones el arcano va a ser el mismo pero porque estamos utilizando dos mazos diferentes ahora vamos a ver como son muchas porque son dos juntas cuesta un poquito de trabajo pero vamos a ver posición de los pensamientos tenemos un 6 de espadas y tenemos un 7 de copas posición de los sentimientos que siente esta persona por ti tenemos un 7 de espadas y tenemos sacar una de estas tenemos un 7 de oros invertido en la posición de las acciones presentes tenemos un caballero de espadas en una posición correcta y el 6 de copas en una posición invertida en la posición del futuro las acciones que esta personita está realizando o que podría realizar a futuro con respecto a ti tenemos un caballero es un rey de oros perdón que te está representando a ti y tenemos un 10 de oros invertido por qué razón a esta persona le gustaría retomar el contacto e incluso reconciliarse contigo qué es lo que motivaría a esta persona para reconciliarse contigo tenemos el rey de copas y y tenemos el caballero de espadas invertido por qué no está contigo aún esta personita especial capricornio tenemos una carta joker o comodín y tenemos un 4 de bastos invertido qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti tenemos un caballero de bastos y tenemos un 6 de copas existen posibilidades de que se dé un acercamiento o una reconciliación vamos a sacar una de estas tenemos el 2 de copas invertido y tenemos el 4 de 4 de oros en una posición correcta mira se volteó esta carta la vamos a dejar vamos a poner aquí el 3 de bastos y vamos a ver qué carta nos quedó al fondo de la lectura tenemos un 8 de espadas vamos a sacar un consejo por parte del oráculo de los guardianes de la luz a ver qué nos quieren decir en esta situación que te ha tocado vivir tenemos a Isis la manifestación de la magia vamos a comenzar con tu lectura primero que nada tu energía tu energía pues va mucho con tu con la energía de tu signo porque estamos capricornio con la energía de tierra tú eres una persona estable en tus emociones y creo que son estables tus emociones y tus sentimientos con respecto a esta personita especial pero además tú no la sueltas fíjate cómo vemos que este page está guardando una moneda en su bolsa eso significa que no la va a soltar que la está cuidando que le da un valor especial tu personita especial para ti tiene un valor sumamente importante muy grande y creo que estás aferrado o aferrada de alguna manera a él o a ella esta carta del page de oros me está hablando de que es muy probable o que tú le enviaste un mensaje o esta persona está por enviarte un mensaje pero aquí creo que la comunicación pronto se va a dar y se podría dar por escrito entonces si no es que ya se está dando porque esto me habla de que o estás esperando una respuesta por parte de esta persona o esta persona está pensando en escribirte y pronto vas a tener noticias de él o de ella en la posición de la energía de esta persona con respecto a ti tenemos un 10 de oros y el 10 de oros me habla de que tú para él o para ella representas la plenitud la totalidad la abundancia creo que esta persona es consciente de que en ti puede encontrar absolutamente todo lo que quiere absolutamente todo lo que necesita y me parece que el tiempo que estuvo contigo fue de abundancia abundancia en todos los sentidos no me estoy refiriendo únicamente a la parte económica abundancia en todos los sentidos esta persona te percibe como alguien que estando contigo no necesita estar absolutamente con nadie más en la energía común tenemos un caballero de copas y el caballero de copas me habla de que aquí la comunicación se está deseando por ambos lados porque existen sentimientos profundos esos sentimientos que salen del corazón y yo creo que este caballero de copas ya viene hacia nosotros y está por cruzar este umbral para poder avanzar en esta situación que yo creo que durante mucho tiempo ha estado estancada y es que yo creo que ha estado estancada porque en el fondo de la lectura nos está quedando un ocho de espadas y el ocho de espadas tiene mucho que ver con los bloqueos con los obstáculos que nosotros mismos creamos en nuestra mente pero que realmente no son tan complicados ni tan difíciles de resolver creo que nos hemos auto encarcelado en nuestras propias ideas en nuestra propia mente y tal vez si nos diéramos la oportunidad de salir de esas ideas encontraríamos la solución aquí creo que hay grandes posibilidades de que se pudiera dar una reconciliación o un reencuentro porque hay amor y cuando hay amor pues lo demás es lo de menos en la posición del pensamiento de esta personita con respecto a ti tenemos un 6 de espadas y tenemos un 7 de copas el 6 de espadas me está hablando de que tu personita especial está alejada físicamente de ti actualmente me habla de que esta personita ha mantenido distancia desde la mente pero no desde el corazón eso significa que se mantiene alejado o alejada porque cree que es lo conveniente pero le está doliendo lo lleva como una carga porque sigue teniendo ilusión por ti sigue teniendo muchos pensamientos en ti creo que él o ella te tiene verdaderamente idealizado creo que de la comparación que ha hecho con otras opciones que se han podido presentar en su vida pues creo que tú sales vencedor o vencedora de esa comparación porque en ti encuentra un cúmulo de cualidades que no le están ofreciendo las personas que lo están o la están rodeando en la posición de los sentimientos tenemos un 7 de espadas y tenemos un 7 de oros invertido y de qué me está hablando esto creo que los sentimientos de esta persona están en este momento aun cuando sí los hay si yo ya le pregunto directamente a las cartas qué es lo que está sintiendo pues creo que hay una sensación de haber sido traicionada y hay una sensación de que lo que se invirtió en esta relación no tuvo la cosecha que se esperaba creo que esta persona cuando piensa en ti creo que lo hace mucho en soledad porque las cartas 7 tienen mucho que ver con una actividad que hacemos en soledad y en la que tenemos que utilizar nuestra inteligencia creo que cuando está en soledad piensa mucho en ti pero si hay algo que le hace sentir traicionado o traicionada porque siente que invirtió mucho y que no ha cosechado lo que realmente él o ella considera que trabajó en esta relación cómo se está comportando en este momento con respecto a ti mira tenemos un 6 de copas y lo tenemos invertido y tengo un caballero de espadas y lo tengo en una posición correcta este caballero de espadas me habla de que fíjate que es que el 6 de copas que tiene que ver con la añoranza me está saliendo invertido y me parece que tu relación se ha caracterizado por idas y vueltas al haber tantas idas y vueltas en tu relación creo que se ha creado un patrón de conducta en el que desde que la persona se va tenemos la certeza de que va a regresar y eso nos impide sentir el duelo sentir la pérdida y nos impide extrañarnos entonces creo que esta persona está confiada en que en el momento en que él o ella venga pues te va a poder recuperar y creo que eso habría que sacar a esa personita un poco de esa idea porque mientras tenga esta idea pues se va a tomar más tiempo para poder avanzar hacia nosotros en la posición del futuro cómo podría comportarse esta personita con respecto a ti pues mira creo que esta persona va a buscar tener una estabilidad contigo porque aquí estás tú tú eres el rey de oros él o ella sabe que en ti encuentra todo encuentra esa totalidad encuentra esa plenitud y creo que vendrá en la búsqueda de de lo que tú le puedes ofrecer de esa estabilidad pero lo que me llama un poco la atención es que tenemos un 10 de oros invertido esta misma carta que aquí no sale en una posición correcta me está saliendo invertida entonces creo que esta persona va a venir a buscar la estabilidad contigo pero tienes que tener cuidado tomando en consideración que esta carta corresponde al futuro y que el futuro todavía no existe y lo podemos cambiar desde hoy con las acciones y decisiones que vayamos tomando pero aquí yo veo que se puede dar una relación más o menos estable pero tal vez esa estabilidad se cae pronto porque aquí probablemente la parte económica no la vamos a tener tan a favor o nos va a ocasionar problemas porque estamos teniendo esta carta que representa abundancia en una posición correcta la tenemos invertida lo cual me habla de escasez puede ser que o no tengamos los medios suficientes para poder enfrentar el reconciliarnos con esta persona porque implique romper con alguien más y desmejorar notablemente nuestra economía y nuestra estabilidad económica y eso creo que podría al tiempo de que se da la estabilidad podría provocar un desequilibrio en la relación pero creo que el desequilibrio en la relación si está marcado por algo que tiene que ver con la economía van a tener bueno podrían tener porque van a tener es asegurártelo y podrían es una posibilidad que tú puedes evitar entonces se pueden dar problemas por el ámbito económico ¿por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo? tenemos al rey de copas y tenemos al caballero de bastos invertido creo que esta personita pues si tiene sentimientos por ti claro que tiene sentimientos por ti los sentimientos son profundos son verdaderos pero creo como es que sabes que Capricornio tú has dejado de ser un reto para esta persona ya lo habíamos visto aquí ya lo habíamos visto aquí esta persona no te puede extrañar porque ya conoce los ritmos de esta relación ya sabe cuándo van cuándo vienen juega perfectamente con los tiempos entonces por eso no te está extrañando porque sabe que no tiene caso extrañarte porque vas a retornar y creo que al tener un caballero no es cierto no es de no es de bastos es un caballero de espadas al tener este caballero de espadas invertido pues me habla de que creo que esta personita aquí siente amor y creo que ya se ha cansado de las idas y vueltas creo que le altera la desequilibra pone a esta persona de muy mal talante con su entorno le provoca un mal humor el no estar contigo porque tiene sentimientos con respecto a ti pero lo que te dije que has dejado de ser un reto para esta persona lo sostengo creo que esta persona te tiene demasiado segura en la posición de los motivos por los cuales esta personita no está contigo pues mira creo que él o ella tiene una estabilidad tenemos aquí un 4 de bastos lo tenemos invertido y tenemos la carta joker que es un comodín esta carta tiene que ver con la suerte y si tenemos la suerte en la posición de los impedimentos creo que él o ella tiene una relación inestable totalmente con alguien y esa relación inestable le trae suerte a esta persona le trae suerte puede ser que la persona con la que se encuentre o lo promueva profesionalmente o le dé apoyo económico o lo impulse o sea su socio o su socia pero aquí creo que el motivo por el cual esta persona no termina de estar contigo es porque tiene una relación inestable porque si estuviera si sería estable y muy apasionada pero aquí vemos una relación inestable y además basada en algo que no tiene tanto que ver con los sentimientos pero para esta persona el estar en esa relación con todo y la inestabilidad pues es un pues es suerte o sea él o ella se considera afortunada y tal vez esta personita si tuviera que regresar a tu lado perdería esta racha de suerte que se le ha venido presentando en la posición de el subconsciente de tu personita especial tenemos un caballero de bastos y tenemos un seis de copas y fíjate que esta persona quiere venir a conquistarte porque aunque no lo reconozca de manera consciente y aunque dé por hecho que tú vas a retornar la verdad es que si te extraña porque aquí nos vuelve a salir el seis de copas esta carta y esta son la misma porque estamos utilizando dos mazos del tarot diferentes este es el seis de corazones que es un equivalente al seis de copas y este es un seis que se llama atriz y es un signo que representa el agua en la cultura maya entonces es un seis de agua que nos habla de que esta persona muy interiormente te extraña y quiere venir porque además déjame decirte que te desea muchísimo esta persona ahora cuando yo pregunto si existen posibilidades de que se dé un acercamiento o una reconciliación me sale un dos de copas invertido y aquí me dice que hay amor pero el problema es que se está desperdiciando este amor tanto tú como tu personita especial están dejando pasar el tiempo y están haciendo que esta relación se desgaste entonces aún así a pesar de que está desgastada creo que el uno está muy aferrado al otro porque aquí tenemos el cuatro de oro y que finalmente con este tres de bastos creo que sí podrían estar construyendo algo a futuro lo que yo no te garantizo Capricornio es que sea durante esta misma semana porque acuérdate que esta lectura es semanal pero realmente la energía no es de que se vaya a cumplir a rajatablas en una semana sino que puede ser a largo plazo dependiendo de que tú seas capaz de sacar a esta persona de su zona de confort que vea que esta distancia no forma parte de ese patrón repetitivo de conducta que esta persona ya conoce perfectamente bien y vea real peligro de que te puede perder ahora la carta que nos está saliendo por parte del oráculo de los guardianes de la luz es la carta de la manifestación de magia o manifestación mágica y nos sale Isis y el consejo que te da permíteme un segundo porque son letras muy pequeñas y a mí comienza a fallarme la vista dice tus sueños visiones y metas se van a convertir en realidad solo mantente enfocado ¿sí? entonces tú eres capaz de hacer magia mira me encanta ahorita yo apenas estoy familiarizándome con los significados de estas cartas en este oráculo pero cuando leo el contenido de esta carta y lo relaciono con el mago pues me parece que hace alusión a lo que yo siempre te digo Capricornio tú puedes hacer que tus metas tus deseos y tus sueños se manifiesten en la realidad pero para ello creo que tienes que actuar de una manera diferente sacar a esta persona de la zona de confort llevarla a ese terreno que te va a llevar un poquito el riesgo apostar a ganar sabiendo que puedes perder pero apostar el todo por el todo tú puedes hacer magia en tu vida tú eres el mago de tu vida tú eres el arquitecto nunca te olvides de ello muchísimas gracias Capricornio